en el capítulo anterior ¿porque Adrien? ¡ay! porque soy de mentira ¿como así? ah lo asusté mucho no o sea que pues ¡ah lo asusté mucho entonces! o sea que yo no pensé que lo iba a hacer ¡no! ¡ay nada! ¡quieto! ¡en serio estoy con la que sale! ¿pero por que asusté entonces? miren me manchó la camisa ¡y que pasa! ¡es ahorita que quita!